Hola chicos, hola comunidad de Paul, un beso para todos ustedes, suscríbete a mi canal, ahí hay un botoncito que dice suscribirse, solo pícale ahí y ya estás suscrito. El día de hoy les traigo, les voy a enseñar este, como escalar, así que vamos a ver como quedó el video, bendiciones para todos ustedes, los quiero mucho y bueno vamos a ver como quedó el video. Hola chicos, ok, vamos a ver como se escala, primera cosa que deben tomar en cuenta, bueno una pierna, en uno de mis videos les enseño como ser bombero, vamos a tomar ese principio para poder escalar, ok, la pierna, cualquier pierna que tu escojas va a ir adelante del Paul y la otra le sigue atrás. Luego lo que vamos a hacer es apretar las piernas con el Paul, con el Paul ahí, cuando nos sintamos seguras vamos a hacer como un pull hacia arriba y van nuestras piernas también, ok. Ok, vamos a ver, primera cosa, voy a poner mi pierna, mi pierna derecha va a apoyar el Paul hacia atrás, ok, y mi pierna izquierda va a suceder el Paul hacia adelante, ok, vamos a ver. Otra cosa, usa uno de los brazos como para separarte un poquito del Paul, ok, con esta parte de aquí del brazo, así. Así, aquí tú evitas pegarte así demasiado, ok, el otro brazo va hacia arriba, más arriba y bueno, voy a apoyar mi pierna, apoyo la otra pierna y subo, ok. Aquí, aprieto mis pierna, mando mis brazos hacia arriba otra vez, subo, otra vez, aquí, subo mis brazos, me separo un poquito y subo, ok. Bajo. Vamos a ver, un poquito más rápido, un poquito más rápido, otra cosa que quiero que tengas en cuenta es que la probabilidad de caída también es mínima en este movimiento, puesto que no estás invirtiendo y tampoco estás parándote de cabeza y pues en algún momento si pierdes adherencia al Paul, lo único que va a pasar es que te deslizas hacia abajo y pues nuestra reacción instintiva va a ser poner nuestros pies, ok. Ok, vamos otra vez, voy a invertir, voy a invertir, voy a hacer esta inversión, ok, voy a usar cada uno de mis brazos, ok, vamos. Como dije, mi pierna derecha va hacia atrás en este caso y la otra le sigue hacia adelante, ok. Subo, estoy apretando ahí mis piernas, me boto hacia arriba, cambio de brazo, subo, hacia arriba, cambio de brazo y subo. Como ves aquí yo tengo adherencia y no me resbalo tan simple. Pero si eso llega a pasar, lo único que va a pasar es esto, ok. Ok chicas, eso fue todo, espero que te haya gustado el video, si quieres déjame tus comentarios, sígueme en redes sociales, en Facebook, suscríbete a mi canal, no te olvides de eso. Besos para todos y nos vemos la próxima clase.